...que ha dicho el ministro Escrivá referente a este tema porque, como bien ha dicho el anterior con Tertulio, la misión de esta ley es precisamente recaudar más, ir por la vía de la recaudación, por la vía del adelgazamiento del Estado, por el ahorro y por la creación de trabajo. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando aquí? Pues que evidentemente es cierto y real lo que dice él, que en el sentido de que las pensiones mínimas y las pensiones máximas son las que forman el cuerpo mayor de todo esto que se está aprobando, que se ha aprobado esta mañana, pero que evidentemente están sujetas también a la base de cotización, con lo cual si las pensiones mínimas en este momento, que suben un 8,5%, lo que va a hacer el Estado es recaudar alrededor de los 1.000 millones de euros más. Repito la cifra, 1.000 millones de euros más. Además de todo esto, las bases máximas también el Estado va a recaudar, con lo cual doble imposición, doble recaudación y como entraré más a hablar de ello en este momento, el Estado recaudará todavía más con los diferentes puntos que ha puesto. El mecanismo de equidad intergeneracional, que es otro impuesto que lo deriva directamente a los salarios y que lo deriva directamente al 80% de la empresa y al resto del 20% a los trabajadores, es lo que antes se refería a él, que de algún lado la empresa tendrá que diferir toda esta cantidad de impuestos, porque no nos olvidemos, no es lo que dicen los sindicatos, que es que solo faltaría que una empresa no pudiera subir un coste salarial del 1,2%. No señores, es que no es el 1,2%, son los costes de producción, son los costes que existen absolutamente, bueno, de las líneas de financiación, de las líneas de comercio exterior, absolutamente de todo, de la luz, de todo. No quedan márgenes reales en las empresas en este momento, porque ninguna somos ni Zara, ni el Corte Inglés, ni ninguna multinacional para asumir tanta recaudación por parte del Estado. Con lo cual, otra triple mentira. La primera, salarios mínimos, salarios máximos, los salarios mínimos por debajo de 1.000 euros, los salarios máximos por encima de 2.500 euros, recaudación. Mecanismo de equidad intergeneracional, recaudación, el 80% lo paga la empresa y él, no nos olvidemos, que el 20% lo paga el trabajador, recaudación. Cuarto punto, las bases máximas. Las bases máximas se les mete un hachazo fiscal tremendo, porque las bases máximas pasan a tributar a un 38% más en torno, como muy bien decía, la fecha al 2050. Entraríamos del 2024 al 2050, o sea, 21 años más directamente y otros 3 o 4 o 5 años más de proa casi segura. Con lo cual, nos encontraríamos un hachazo fiscal del 38% directamente a estas pensiones máximas, que lo único que harían serían desregular, porque en definitiva lo que logramos con estas pensiones máximas es que haya más fluidez en el sentido de que la gente que ha trabajado durante toda esa época pueda disponer de mayor liquidez para lo que representa su retiro. Y luego, tenemos como último la cuota de solidaridad. La cuota de solidaridad, que esto evidentemente también es del año 2025 al 2045, y que se paga íntegramente por todos, o sea, ese 1% también recaudatorio lo paga absolutamente todo el mundo. De manera lineal. De manera lineal, además. Cuando tenemos las pensiones en este momento que deben 15.000 millones de euros, el resultado de todo esto es que la deuda del Estado sigue todavía en máximos... Un billón y medio, 113 del PIB sobre el PIB. Claro, ha subido en 345.000 millones últimamente, estos últimos años. No hemos... 1,5 billones es como estamos en la deuda del Estado en este momento. Pero es que no hemos adelgazado el Estado. Estamos manteniendo todavía las autonomías, estamos manteniendo los partidos políticos, estamos subvencionando los chiringuitos de los sindicatos y muchos otros chiringuitos políticos. Hemos subido 42 veces los impuestos. La recaudación del Estado está en límites máximos, 17.500 millones el último año. Sin embargo, la inflación nos está haciendo que recaudemos... Que el Estado recaude todavía mucho más, que está al 7,7%. Sin embargo, las cifras del paro no bajan, porque seguimos en torno a esas cifras máximas de paro del 13,1% y no resolvemos ni uno de los problemas que tenemos estructurales, que no coyunturales, señores del Gobierno, que no coyunturales, que representan toda esta economía que ustedes están llevando a la quiebra.